Así que pues vamos a arrancar de una vez, de una vez con la Met Gala y es que este lunes primero de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la Met Gala Sí señores, la gran fiesta anual de la moda cuyos invitados en esta ocasión rindieron homenaje al difunto rey de la alta costura Karl Lagerfeld desfilando en alfombra roja con una espectacular variedad de diseños en su carrera histórica Sí señores, todos estos diseños de Karl fueron desfilados por algunos de los más reconocidos artistas deportistas que fueron invitados al Museo Metropolitano de Arte Esto reúne a las grandes élites del mundo de la moda, del cine, de la música, de la política y como ya les dije, del dos deportes Y bueno, muchos de ellos, incluido la cuota colombiana, fue por parte de Maluma que anunció un atuendo de tono gris y para los que querían ver a Bad Bunny también desfiló lo que llamó mucho la atención fue ese atuendo tan exótico que usó para todos quienes pudimos apreciarlo Estos atuendos estuvieron muy espectaculares y lo que más llamó la atención, como lo dije al principio es que muchos esperaban la participación de Shakira con toda esta controversia que ha generado el tema de su separación pues la colombiana sigue estando en el ojo de todos los medios de comunicación y por supuesto de todas las plataformas digitales Entonces, esperemos a ver si en alguna de estas emisiones de información se llega a dar a conocer por qué Shakira no fue invitada a la Medgara ¿Ustedes qué opinan? Pues déjenos saber sus comentarios aquí abajito que los estaremos leyendo A mí me encanta interactuar con ustedes que son los protagonistas de nuestros canales ¡Suscríbete al canal!